He estado evitando hacer este video por mucho tiempo No quiero hacer un video muy largo, muy triste, muy dramático Así es que escribí todo lo que quería decir Y esta vez voy a leer todo lo que les quiero decir Llevaba mucho tiempo queriendo hacer un video para hablar acerca de esto Solo que yo quería hacerlo en el momento en que yo estuviera bien Pero pues creo que para eso todavía falta un tiempo Y no es que va a pasar de la noche a la mañana A decir verdad, la idea de este video salió en una de mis sesiones de terapia Cuando platicaba que sería buena idea hablar del tema realmente con ustedes Y no nada más fingir y decirle siempre que estaba bien Creo que poder compartir esto con ustedes es algo que nos puede ayudar Tanto a ustedes como a mí Así es que pues vamos a adentrarnos Hace tiempo que no disfruto de hacer de actividades que antes me gustaban Ahora hago cosas o tengo ciertas No tics, pero como cosas que hago que antes no solía hacer Tengo pensamientos negativos bastante seguido Y como se pudieron dar cuenta dejé de hacer videos hace un tiempo Y mis redes sociales también han sido algo que he dejado un poco de lado Porque no me siento bien A veces físicamente, a veces mentalmente Y pues era algo que de pronto no tenía como tantas ganas de hacer Cuidar de un familiar que tiene una enfermedad terminal Lleva mucho trabajo física y mentalmente Porque sentimos que tenemos que estar bien siempre para la persona a la que estamos cuidando Para que ellos puedan sentir que cuentan con nosotros Es por esto que normalmente las personas que cuidamos a familiares Terminamos escondiendo nuestros sentimientos Y en mi caso es algo que yo he hecho desde hace 9 años Que fue cuando mi mamá se enfermó Cuando mi mamá falleció yo solía hablar con Diana de las cosas que me daban miedo O podía yo ir con ella y simplemente llorar y no decirle nada Porque yo sabía que ella entendía perfecto lo que yo sentía Hasta que llegó el día en que yo ya no pude hablar con ella Y de pronto sentí que yo ya no tenía nadie con quien hablar O nadie en quien confía realmente A tal punto en el que confiaba en Diana Y me ha tomado un largo tiempo poder confiar en alguien Para poder hablar de esto Estoy trabajando en dejar ir muchas cosas y dejar entrar a otras personas A mi vida O más bien a las cosas que pienso Pero no es nada fácil Normalmente me siento muy culpable Porque mis ganas de estar aquí En la vida Son muy pocas Y es peor porque yo sé que mi mamá y Diana Tenían muchísimas ganas De hacer muchas cosas en la vida Y yo también quería hacer esas cosas Cosas diferentes obviamente Pero de pronto ya no quiero No quiero hacer nada Me siento muy cansada Y realmente no disfruto muchas actividades Con mucha gente Me incomoda estar con personas que no conozco Y una de las razones que más Por las que más me incomoda Es porque Siento que pueden llegar a preguntarme por mi familia Y es algo que todavía no puedo contar Tranquilamente Mucha gente se va a preguntar Que por qué no lo supero ya Y sí, pues sí Y este año por fin decidí Hablarlo con un profesional Para poder Volver a aprender Hablar de lo que siento Y no cerrarme Porque quiero volver a disfrutar De las cosas que antes hacía Y que disfrutaba De planes inesperados Y pues simplemente Disfrutar la vida en general Esto no necesariamente Quiere decir que soy infeliz Pero pues tampoco significa Que siempre estoy feliz o contenta Honestamente Hay un comentario Que me duele muchísimo Cuando me dicen Que es Cuando pongo alguna foto O algún video Que siempre me dicen Que tengo la mirada triste Y no me duele Porque lo sienta yo Como un ataque Sino porque A veces pienso Que estoy disfrutando Disfrutando hacer algo Pero si lo pienso Muy en el fondo Son cosas que pues no No estoy disfrutando Como Antes lo hacía Me siento muy mal Con mis amigos Y con las personas Que han tratado De ayudarme Para estar para mí Porque yo no los he dejado Y No es que no los deje Porque Hoy no quiera yo De verdad Sino porque simplemente No puedo Hace unas semanas Leí algo Que hizo como Ese click En mi cabeza Para darme cuenta Por qué no puedo Confiar tanto Como en la gente Que es cercana a mí Y Es un Esa parte de Es un escrito Que decía Muchos seres Me aman todavía Pero desde ahora Mi muerte No matará Ninguno Y es eso Que Las dos personas Más importantes En mi vida Ya no están Y aunque Obviamente Si tengo amigos Que me quieren mucho Y a quienes quiero mucho No es lo mismo Obviamente Estas personas Me han dicho Que siempre Voy a tener Su apoyo incondicional Y van a estar ahí Para mí Para cualquier cosa Que pase Pero pues Es súper difícil ¿No? Como Aceptarlo Porque Pues Pues sí No sé Cuando te quedas Sin Esos elementos Tan importantes De tu familia Pues sientes que Ya no va a haber Nadie Igual Yo sé que muchos De ustedes Han pasado Por esta situación O a lo mejor Muchos de ustedes Están pasando Por algo así Y espero Que aquí puedan Encontrar un espacio En el cual Puedan ustedes Hablar O si buscan ayuda Les voy a dejar Un link De una asociación Con Quien yo me estoy Tratando Justamente Si quieren Pueden enviarme Un mensaje Pueden enviarme Un correo electrónico Si quieren hablar Y espero que En la comunidad Puedan encontrar De verdad Alguien con Quienes Ustedes puedan Sacar Como esas cosas Que tengan dentro Este canal No se va a convertir Necesariamente Solo en hablar De este tipo De cosas El video Es para que sepan Por qué no he hecho Videos Y Que tengan Como una idea Clara De lo que está Pasando conmigo Espero que Podamos seguir Juntos Haciendo videos Y Que podamos Estar bien Algún día Vamos a poder Compartir Ya como Más cosas Como más Profundas Y Pues también Cosas mundanas Y tontas Como algún Haul De ropa Entonces Solamente Quiero decirles Que si hay Algún tema Del que ustedes Quieran platicar Acerca de Cosas que yo Viví O que tengan Preguntas Este es el momento En el que las pueden Dejar Para que podamos Hablar De estos temas Y ya no Nada más Podamos evitarlos Y fingir Que todo está Bien Todo el tiempo Eso es todo Lo que les quería Decir el día De hoy No quiero alargarme Muchísimo Así es que Lo voy a dejar Aquí Muchísimas gracias A las personas Que siguen Estando aquí Y Eso es todo Lo voy a dejar Lo voy a dejar